será nuestro plan cuidar lo importante y aunque todo imperio tenga su final lo cierto es que hola a todos los lectores del mundo deportivo estamos con chinova que presentan su quinto disco el presente hola chicos cómo estáis bueno contándonos un poco cómo nace este trabajo pues nace de en la carretera a lo largo de la gira del disco anterior pues en todos los espacios que tenemos libres incluso los que no iban surgiendo ideas íbamos acumulando borradores bocetos y muchos de ellos acabaron siendo parte del repertorio final del presente 12 canciones que queréis contar con esta y estas letras nada no pues es el resumen de los últimos dos tres años pues un poquito más y hemos vivido muchísimo ha sido todo muy vertiginoso y hemos tenido margen para para vivir cositas que después ha sido fuente importantísima a la hora de transformarlas en canciones habido historias maravillosas otras no tanto pero quedaban juego para escribir algo sobre ellas cuando lleváis ya tantas canciones escritas cómo se consigue seguir que sigan sonando a chinova gracias a manuel colmenero seguramente al productor sí bueno yo creo que seguimos evolucionando pero pero sí que es verdad que hay hay un nexo entre todos los discos que una personalidad no sé cómo llamarlo que está ahí y que creo que aunque quisiéramos no nos podríamos desprender de ella sí yo ahora justo antes de que venirais lo estaba escuchando y hay muchas canciones que son a vosotros aunque hay otras que habéis innovado y sonan un poco distinto a lo que estaban acostumbrados nuestros fans culpa de manuel también era un poco la idea que teníamos en mente cuando empezamos a trabajar las canciones para para el disco nuevo que era empezar a profundizar en caminos que quizá no habíamos entrado tanto antes como esos sonidos más cercanos a la electrónica o ambientes y texturas pues quizá más relacionadas con música urbana por ejemplo manteniendo la esencia de lo que sabemos hacer básicamente habéis empezado ya la gira la empieza estáis el día 2 de martes en málaga si no me equivoco pero cómo se hace el track list cuando ya tenéis tantas canciones en vuestra historia es traumático es traumático sí sí y ha habido mucho debate sigue habiéndolo pero nos dimos cuenta el otro día que el rep inicial porque al final siempre va cambiando y ustedes están vivos y cada concierto te pide una cosa pero el grueso funciona muy muy bien en málaga fue maravilloso y ver gente cantando canciones que 24 horas antes ni habían escuchado ni conocía ni esperaban o si esperaban pero no conocía pues fue impactante para nosotros y ahora sí es duro dejar si hay algunas canciones que sabemos que el público nos las va nos las va a exigir por decirlo de alguna manera y es duro dejarlas fuera pero bueno al final hay un tiempo para para el concierto y bueno como dice gabrie pues tendremos que ir también ajustando y probando cositas os sorprendió en alguna de ellas como la vivió el público que decía eso tras esta no me esperaba que fuera así realmente a todas y si la verdad es que incluso una canción que es mucho más lenta mucho más intimista como pueden ser los días que vendrán que aquí somos de hablar en los conciertos es cuando no estás conectado o siempre una canción que la canción de ir al baño o la charla al lado no habléis en los conciertos por dios no habléis que ahora fuera o ir a salvar pero a un concierto se va a escuchar música y a nosotros nos sucedió que un silencio enorme en la sala bonito pero un silencio maravilloso y esa canción fue muy muy especial a pesar de que te digo que acaba de salir que era muy reciente entonces particularmente a mí ese momento me impactó muchísimo tenéis multitud de fechas ya cerradas en festivales salas incluso latinoamérica que es para vosotros poder llenar tantos sitios pues dinero y luego te hacen recortes no es una maravilla fíjate que salieron las fechas antes de que lanzáramos el disco y se agotó casi todo quedaba en lugo en la segunda revista en madrid que creo que ya se está botando ya estaba ya quedaban poquitas ahora mismo no nos han escrito que ya ya estaba ahí y está siendo maravilloso y agradecidos que menos cuando empezasteis os imaginabais esta magnitud que va yo creo que están sucediendo cosas que cuando empezamos el proyecto que lo empezamos gabriel y yo o sea que ni habíamos imaginado o sea por ejemplo lo de cruzar el charco que ya es la tercera vez que que hemos ido y esta va a ser la cuarta o sea era algo que no estaba ni en la hoja de ruta ha sido algo que ha sido un sueño a posteriori de todo lo que habéis vivido que es lo más especial en todos estos años yo creo que la conexión con el público ya cuando a veces no sucede que ves a alguien emocionarse llorar o que te vienen y te dicen que una pareja se ha conocido gracias a una canción tuya creo que que aparte de ser eso para nosotros el éxito es igual de las cosas más especiales o sea sentir esa conexión con el público y ver que hostia que sirven para algo las canciones el otro día alguien vino un chico dijo yo me divorcié gracias a vosotros yo creo que bien gracias o de nada o lo siento pues muchas gracias chicos por acercarnos un poquito más de nuestra música invitamos a nuestros lectores a ir a todos los conciertos yo en concreto es ver en escrovillas así que muchas gracias gracias a vosotros